Bueno mi gente, nos encontramos aquí en el pueblito cordobés, en el coliseo de ferias Miguel Villamil. Vamos a visitar los diferentes estandes, los emprendimientos. Bacano, ¿cómo es la movida aquí? Bien chévere. No está de más, extenderle la invitación a todos los monterianos y visitantes, los cordobeses, todos que vengan aquí a la feria. Ya tú sabes, te la viva bien bacano. Acompáñenos y vamos a hacer un recorrido. Hermano, ¿qué emprendimiento muestras acá hoy? ¿Los bolis de qué que tienes? ¿Cómo es la vaina? Son bolis caseros, hay de coco, tenemos de corozo, de chocolate, tenemos de chocoborio, chocofresa, todos los sabores que tú quieras, a la orden. La invitación a los monterianos es que vengan. Oigan, vengan por acá, visitennos, miren esto está super chévere, este año está sacado del estadio, por acá los esperamos. Bueno, ahí están los bolis caseros, vamos a seguir por acá para ver qué encontramos. Caminemos un poco. Amiga, muéstranos, ¿qué está emprendiendo hoy? ¿Qué le muestras a los cordobeses que vienen a visitar? Bueno, buenos días, hoy estamos sacando un producto al mercado, crema de marañón. Un producto 100% natural, lleno en lima, que se hace con frutos secos. Este es fruto seco. Este está sin tostar, este está tostado y se saca esta crema. Bien, invitación a los monterianos a que vengan. Que vengan aquí, el polito cordobés, al stand su fruta. Bueno, ahí están. Son varios stands de emprendimiento, este es su fruta. Vamos a caminar hasta acá. Este se llama Córdoba Territorio Sostenible. Buenos días. Amigos, ¿qué nos ofrecen acá a los cordobeses? La CBS tiene acá la participación de dos negocios perteneos del departamento de Córdoba. Hoy estamos con un negocio de turismo, Frasquillo Tour. Ella nos puede hablar sobre los servicios que ofrecen. Amiga, ¿cuáles son los servicios que ofrecen acá? Hola, bueno, yo hago parte del operador turístico Frasquillo Tour. Nosotros nos encontramos en el municipio de Tierra Alta y ofrecemos diferentes experiencias. Allá tenemos diferentes experiencias como la del miembro de Agatillo, Alto Sinus Mágico, que es en el embalse Urra, y Los Cuatro Caminos, que es una organización de base comunitaria, donde participan jóvenes de la misma parte. Bueno, invitamos a todos los cordobeses a vivir nuestras experiencias en el municipio de Tierra Alta y que vivan el Alto Sinus Mágico en el Alto Sinus. Bueno, excelente. Seguimos haciendo recorrido por los diferentes stands del pueblito cordobés. Allá al fondo se escucha el majestuoso porro, la tradición de todos los cordobeses. Entonces, ¿seguimos caminando? Amiga, ¿qué nos ofreces en el día de hoy aquí en el pueblito cordobés? Hola, oblea, super oblea. ¿Qué tipo de oblea tienen? Tenemos oblea con arequipe, jalea, hay con quesitos de diferentes sabores, muy ricas. ¿Tú qué les ofreces a los monterianos? Super oblea. También lo mismo. Bueno, mi gente, no está de más. Entenderle las invitaciones a todos los cordobeses a que se acerquen aquí al Coliseo de Feria y disfruten de cada uno de los stands y de los servicios que les ofrece a todos. Somos gente de ese. Una manera muy diferente de hacer la noticia. Esta vez desde el Coliseo de Feria y el pueblito cordobés. Y la próxima puede ser desde tu comunidad. Gracias.